La verdad es que primero quiero agradecerles, los escuchamos a todos y a todas, algunos más efusivos, otros un poco más moderados, pero todos con la buena leche de estos años que venimos trabajando y les agradezco porque sé que a lo largo de estos meses, desde el momento en que me tocó hacerme cargo del Ministerio de Economía, con todo lo que eso significaba, tal vez poco me alejé de la política, pero la responsabilidad hoy central en un país que vivió un endeudamiento feroz y que de alguna manera es una herencia que la va a perseguir a la Argentina por muchos años, en un país que le tocó enfrentar una pandemia como el resto del mundo, pero sin crédito y eso fue todo emisión y esa bola de pesos que hoy en gran parte explica la inflación por falta de crédito multilateral y por falta de crédito soberano porque Argentina estaba renegociando su deuda y tardó una eternidad. de alguna manera también lo que vino después, la guerra, los precios internacionales, cómo impactaron y finalmente la sequía. Para que tomen dimensión, es como si en una casa que planificaban que iban a entrar 100 pesos por mes y planificaban sus gastos por 97 pesos por mes, van a entrar 80. Así de simple es la cuenta del impacto de la sequía y de todo lo que hay que hacer con el fondo, con los multilaterales, con los BRICS, con China, con Brasil, con los importadores para tratar de sostener el nivel de actividad. Hoy veíamos a la mañana con el Vasco los números de nivel de actividad, poníamos crédito para la producción, mantenemos niveles de consumo razonable, pero obviamente con el drama terrible que representa la inflación, que hace que la gente sienta que no le alcance y es un tema que además nos golpea en el sector más noble de nuestra sociedad, que es la clase media laburante que pierde ingreso, pero tiene que ver centralmente con una suma de factores que empiezan en el endeudamiento que sacó de la cancha la Argentina en el año 2018. Dicho esto, porque mi responsabilidad sigue siendo ser Ministro de Economía, sigue siendo estar al frente de resolver los problemas, sí me parecía importante acompañarlos en esta reunión de mesa hoy, porque es clave que el 10 de junio cuando hagamos el Congreso fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene, respecto de respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el frente de todos y cómo participamos y cómo se diseña el frente y cuál es la nueva realidad del frente de todos en términos de representación política electoral. Pero me parece que previamente con el resto de quienes son parte del frente de todos tenemos una primera responsabilidad que es definir una estrategia competitiva que nos permita no solamente que alguno por ahí se saque la vanidad personal o el deseo de competir, sino que le dé al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo de año de gobierno y que le dé competitividad de cara a los desafíos que enfrentamos los próximos años, porque Argentina así como hoy está transitando una situación muy difícil en términos de perspectiva, tiene dos grandes desafíos. Uno, lo planteó ayer muy bien la vicepresidenta, el tema deuda. Argentina necesita un gran acuerdo de toda la diligencia política para resolver el tema deuda y dolarización de la economía en términos culturales pero en términos estructurales. Pero el otro es los desafíos del crecimiento porque en energía, en agroindustria, en el sector minero, en el sector de economía del conocimiento y lo estamos viendo con la furia positiva que hay por las becas para programadores y en el sector turístico y construcción como sectores de mercado interno tiene una enorme potencialidad que en los próximos 5 años nos va a llevar a un proceso de crecimiento muy largo pero hay que lograr que ese crecimiento llegue a la gente. Entonces es clave ser competitivos, es clave definir un programa que administre ese crecimiento, que convoque a la oposición a discutir cómo vamos a encarar el proceso de garantía de pago de deuda y cumplimiento con nuestros acreedores pero sobre la base del crecimiento y me parece que eso requiere de una cuestión que es el orden político. Por eso es clave pedir y generar además condiciones de orden político en esta etapa. Sin orden político no hay orden económico y esto lo tienen que entender nuestros compañeros y también lo tienen que entender el resto de la dirigencia empresaria, económica. Hoy lo planteábamos a la mañana con el Vasco en un desayuno con dirigentes empresarios. Es clave que se entienda que para que haya orden económico tiene que haber orden político y premisas claras y que cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente y nosotros estamos obligados a dar certidumbre. Porque antes de ir a buscar el contrato de los próximos cuatro años para con la sociedad argentina, primero tenemos que terminar de cumplir este contrato que es un contrato que se vio de alguna manera lastimado por el endeudamiento, lastimado por la pandemia, pero también por errores propios en términos de pérdida de reserva, en términos de emisión descontrolada y me parece que es clave que también tengamos la capacidad de hacerme a culpa con la sociedad a la hora de asumir cómo vamos a reparar los errores de otros gobiernos, los problemas estructurales pero también nuestros propios errores. Creo que es clave eso para de alguna manera reconciliarnos y poder explicarle al electorado lo que viene. Es central en este sentido que el hermano mayor, el partido justicialista, siente a la mesa al resto de las fuerzas políticas del frente de todo, gobernadores, intendentes, sin mezquindad, en la idea de que tenemos que discutir cuál es la mejor estrategia para encarar el proceso electoral. Ninguno somos dueños de la verdad. Yo creo que no podemos quedar rehenes de peleas chiquititas, de vanidades, porque lo que está en juego es derechos laborales, derechos sindicales. Lo que está en juego es la capacidad productiva de nuestras pymes. Se habla de dolarización y de mega devaluación. Imagínense con salarios de 100 dólares, de 200 dólares, ¿qué mercado interno tienen nuestras pymes? Y me parece que eso en un programa tiene que estar planteado para de alguna manera confrontar sobre la base de qué país queremos nosotros y qué país quieren los otros. Y lo digo con la tranquilidad de que no estoy planteando ninguna posición personal. Tengo clara que hoy mi responsabilidad es ser Ministro de Economía y ayudar a transitar de la mejor manera posible el cierre de las situaciones que hoy tiene que resolver la Argentina. Pero lo digo con la certeza de que si no lo hacemos, después nos vamos a arrepentir. Más temprano que tarde. Y también el 10 de junio, porque de alguna manera va a estar preconfigurado esto de si hay paso, si no hay paso. Yo ya saben lo que pienso, lo he dicho muchas veces. Pero hagámoslo sin especulación. Nosotros ya mostramos hacia adentro de nuestra coalición y también a la sociedad que no especulamos. Cuando el otro día lo planteaba Ferraresi y hoy lo planteó el turco de una manera muy vemente, ¿no? Esto de nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, como decía ayer Cristina. Me parece que es clave actuar sin especulación. Nosotros no especulamos. Podríamos habernos quedado en la pasible tarea de presidir la Cámara de Diputados y sin embargo fuimos y pusimos el cuerpo, buscamos nuestros mejores hombres, trajimos gente de afuera y nos comprometimos. Y tenemos que pedirle a todos los integrantes del Frente de Todos y a los que convoquemos el mismo compromiso. Y con generosidad, miren, todos saben que hemos tenido coincidencias y diferencias con algunos de los sectores del Frente de Todos, ¿no? Antes de constituir el Frente de Todos. Pero el 2019 de alguna manera se pudo armar el Frente de Todos porque hubo generosidad. Cristina en ese momento era la que más medía, pero decidió romper los techos para tratar de construir una cosa más grande y ganadora. Bueno, esa tiene que ser también la generosidad para construir el 23. Porque si no, lo que terminamos haciendo es no cediendo. Nosotros en el 19 cedimos. Hasta pedíamos paso, no nos la dieron, ¿se acuerdan? Y sin embargo, acá estamos, poniendo el cuerpo, haciéndonos responsables y poniendo nuestra convicción y nuestra decisión para enfrentar los problemas. A nosotros, hasta el 10 de diciembre del 23, más allá de la coyuntura electoral, a cada uno de los que tenemos responsabilidad de gestión, nos tienen que ver cumpliendo el compromiso que asumimos en el 19 con la gente. Que es ser responsables y tratar de resolver los problemas. Yo, lo que les pido es que el 10 de junio hagamos nuestro congreso, tomemos las decisiones que tenemos que tomar, pero sobre todas las cosas que de acá al 10 de junio con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, sin dejar de lado nuestra tarea. Nos ocupemos de generar conciencia de que no hay orden económico sin orden político, de que no hay construcción colectiva sin generosidad y de que no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad para de alguna manera hacerle una oferta distinta a la sociedad argentina. Y eso lo hacemos entre todos. Así que, a trabajar para el congreso el 10 de junio, pero sobre todo para convencer a todos nuestros compañeros del Frente de Todos que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y demos el ejemplo y pongamos nosotros nuestros nombres y nuestros hombres fuera de la competencia electoral para convocar con esa generosidad. Muchas gracias. Gracias.